Hola, soy Manuela Velasco y soy de tele. Pues yo soy Ainhoa, Ainhoa Díaz Serrano. Llego aquí a Esperanza Sur buscando trabajo. Entonces encuentro el bar Reynolds para cambiarme, porque vengo de viaje con la bolsa. ¿Está cerrado el bar? Ahora está cerrado. Me pongo a hacer cola para cambiarme y en esto viene Luisma. También a hacer cola para el baño de chicos. Ainhoa entra perfectamente y él dice ¡Guau! Esta chica tan maja. Y se tiene un flechazo. Y se enamora. Y salgo corriendo porque llego tarde al trabajo y le digo, bueno, pues adiós, ya nos veremos. ¿O no? Y salgo corriendo por aquí y se me cae un zapato. Y entonces Luisma lo recoge y dice Dios mío, me acabo de enamorar. Y entonces empieza a imaginar y a maquinar qué puede hacer para encontrarme. Y para ver qué pasa tenéis que ver el capítulo. Mirad cómo es el barrio. Estamos en la puerta del bar Reynolds y si giras un poquito así por aquí tenemos la entrada de la casa de Aida y de Luisma. Y ahí está la tienda de Chema. Y esta es la callecita. Fijaros cómo es. Y lo más gracioso es que vamos a dar la vuelta por aquí. Que aquí es donde están las cámaras. Y espera, espera. Eso está muy bien. Ahí es donde se sienta el público a ver la grabación. Y donde nosotros dormimos también a veces la siesta. Pero, tacatá, estamos en la calle y ahora aquí, raca. Nos metemos en la casa de Aida. Y si ves por ahí, está la de Luisma. Está todo muy juntito. Yo lo que más me ha costado ha sido los primeros días conseguir meterme en las situaciones de verdad y no estar riéndome todo el rato con lo que hacen mis compañeros. Muchas veces durante la secuencia estoy aguantando, 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 aguantando y cuando dicen corte y muchas veces los cámaras y toda la gente de plató pues cuando cortan también aprovechan así para reírse porque lo están aguantando durante toda la secuencia. Pues eso, lo que os decía que grabar Aida es divertidísimo.